Margarita Stolviser, gracias por atender. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, Marcela. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Qué lindo balance de lo que fue la jornada de ayer con el frustrado intento para pulsar de video, Margarita? A mí no me gustó la jornada, no me gustó la sesión, la vi con preocupación. En algunos momentos vi realmente bajo nivel del debate. Y no tengo tampoco la mirada que tienen algunos como resultado, como si el resultado fuera una cuestión tan determinante y pudiera evaluarse que alguno ha obtenido alguna victoria. A mí me da la impresión que no, es más un día para el olvido que otra cosa. Ni creía tampoco que si hubiera sido al revés, ese era el fin de la corrupción, como planteaban algunos. Así que incluso me parece que lo mejor que nos puede pasar es que vaya quedando en el recuerdo y no más que esto. ¿Por qué ahora, Margarita, las iniciativas para expulsar a De Vido, siendo que De Vido juró en diciembre del 2015, se le aprobó, entre otras cosas, la presidencia de una comisión y transcurrió su mandato como diputado durante más de un año, sin que hubiera iniciativas para apartarlo de la Cámara? A ver, te voy a dar primero una respuesta más formal, pero es muy real. No es cierto que no haya habido antes, porque hubo dos episodios que dispararon este debate. El primero fue con un intento de allanamiento a una de las oficinas de De Vido, ni me acuerdo quién era el juez que la había dispuesto, pero van con un allanamiento, el abogado se para en la puerta, lógicamente, y dice, no, no pueden entrar porque tengo un fuero que me protege frente a la posibilidad de un allanamiento. En aquel momento, el oficialismo de Cambiemos intentó una maniobra muy, pero muy desprolija, que era sin que hubiera ningún pedido del juez, porque al juez le rechazan eso y cierra y no hace ningún pedido a la Cámara, y algunos pretendían que la Cámara pudiera sola, sin pedido, decirle al juez que vaya y allane. Un disparate total, por suerte lo frenamos, pese a que hubo un gran discurso sobre este tema, y no se hizo. La segunda cuestión fue hace menos tiempo, cuando ahí sí, un fiscal hace al juez, el fiscal Estornelli, al fiscal Rodríguez, un pedido para que él solicite a la Cámara el desafuero para la detención de De Vido. El juez archiva, no hace lugar al pedido del fiscal, pero eso abre todo un debate en el cual nosotros nos metimos con el debate de los fueros. Entonces, digamos que la situación venía, no es que no había y que fue... Pero el primer antecedente se trataba de un pedido de allanamiento, no de apartar, además un pedido hecho por un juez. De un allanamiento a partir de una de las tantas causas que... Que se lo investiga, claro, y donde aparece que el impedimento para avanzar en un allanamiento era el fuero. Por eso lo primero que se dispara es el debate de los fueros. Ahora, yo tengo que serte sincera, porque lo he planteado ayer incluso en el debate, que no hay ninguna explicación a por qué la sesión fue ayer y sabiendo de antemano que el oficialismo perdía la votación. La única razón que yo le encuentro a eso es que se pretendió montar, a través de toda esta cuestión, una estrategia electoral. ¿Y pero ustedes no participaron de esa estrategia, Margarita? Nosotros nunca pedimos la realización de la sesión, nunca. Yo no hubiera hecho un pedido de sesión para eso en este momento. Hacen una sesión, nos convocan y obviamente vamos y nos sentamos y fijamos posición porque sí yo creo que la Cámara tiene atribuciones constitucionales para la exclusión. Ahí ya estoy en una opinión. Pero nosotros no provocamos, nosotros no pedimos la realización de la sesión. Pero empujaron para que la sesión avanzara y se votara por la exclusión, por la expulsión. Sí, sí, por eso te digo, pero son dos cosas distintas. Tu pregunta inicial era por qué en este momento a eso, además de las cuestiones formales que habían disparado el debate, te digo, creo que el oficialismo utilizó, porque hace una semana que encontró con De Vido un fantasma para agitar, porque, y además con la colaboración de muchos medios de comunicación, instalaron esto como que el día de ayer era el día para poner fin a la corrupción y estaban de un lado todos. Hasta el propio presidente se mete en ese debate donde, bueno, los que no están acá o los que van a votar distintos son todos unos corruptos. Yo voté y acompañé sinceramente porque creo que hay razones para la exclusión. Ahora, de ninguna manera pienso que los que votaron distinto son unos corruptos o defienden la corrupción, ¿no? Y me parece que se terminó agitando un fantasma porque el oficialismo ha encontrado, Durán Barba les ha puesto un bozal para que no hablen de economía y han encontrado la comodidad de discutir estos temas y entonces instalan De Vido como un monstruo, como instalan a Cristina, porque eso le permite a ellos acumular por el espanto. Yo no creo en ese tipo de campañas. Me parece que la campaña ha caído en un nivel bajísimo y que no se discuten las cosas que hay que discutir. Margarita, te soy absolutamente franco con la pregunta, porque me cuesta entender. Vos misma nos estás diciendo que esto es una maniobra del oficialismo, una iniciativa, con un interés electoral, y ustedes votan a favor de esa iniciativa que tiene, según vos misma decís, un objetivo electoral. Son dos cosas distintas. Vos ponés que el oficialismo nos hubiera convocado a una sesión para resolver un aumento de salarios o de jubilaciones. Te hubiera dicho exactamente lo mismo. Mirá, creo que es una maniobra electoral 15 días antes de la elección, pero voy y me siento porque creo que lo que corresponde es aprobar el aumento. Es exactamente lo mismo. Yo voto de acuerdo a lo que creo y es mi convicción, más allá de que pienso que el oficialismo lo está utilizando. Y ahora, entonces, antes de que se conociera esta iniciativa de Cambiemos para expulsar a debido, ¿a ustedes se les había ocurrido? Nosotros no tenemos pedido de exclusión de debido. Nuestros proyectos son las iniciativas nuestras que hemos impulsado en estos días, es nuestro propio desafuero. No hay ninguno de los proyectos que sea de nuestro bloque para la exclusión de debido. O sea, te insisto con lo que te decía antes, yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Pero a ustedes no se les había ocurrido. No, porque no se me hubiera ocurrido ahora. Y si a mí me hubieran dicho cuándo hay que hacer esto, nunca hubiera dicho 15 días antes de una elección. Y estás absolutamente convencida que desde la pura formalidad hay en alguno de esos dos artículos, el 66 o el 70, elementos como para fundamentar la expulsión de un diputado. Sí, el 66 es muy clarito, digamos. La Constitución le otorga a las cámaras la posibilidad de aplicar medidas correctivas, disciplinarias a sus miembros y dice, e incluso, y también excluirlo de su seno. Le da una atribución, que es una atribución institucional, discrecional. Ayer se habló mucho en el recinto, sobre todo de quienes no estaban a favor, en los bloques que no eran el Frente para la Victoria, sobre el riesgo de sentar un precedente. Bueno, para eso es que la Constitución establece como garantía los dos tercios. Es muy difícil conseguir dos tercios en la Cámara, y eso fue lo que ayer mismo frenó. Entonces no es que cualquiera va a poder juntar una mayoría antojadizamente y echar a otro. No, se necesita realmente una mayoría y ese es el reaseguro que tiene. Y eso fue lo que traigo, ayer no se consiguió el número. ¿Vos ratificás lo que creo, dijiste hace algunos pocos días, que esto le puede también ser aplicado a Cristina, en el caso de que sea electa senadora? No lo mismo, porque justamente una de las cuestiones que yo planteé, y lo dije hasta, si se quiere, como parte de una autocrítica, y en esto de por qué se hace ahora, que muchos de los argumentos que se están planteando en este momento se debieron haber planteado al momento que la Cámara analizó el diploma, digamos, del diputado para aceptar su admisión. Y ahí yo tomé una nota firmada por la señora Kirchner, su discurso con las versiones taquigráficas que leí la semana pasada en la comisión, y leí un párrafo ayer en la sesión también, donde ella, como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, se niega al ingreso del entonces electo senador Romero Feris, con el argumento de que tenía 50 causas con procesos pendientes, en delitos contra la administración pública, porque recordemos Pati Bussi que no fueron admitidos por otras causas, pero ella es la vocera en ese momento para que se impida el ingreso. Yo lo dije en la comisión, la verdad es que yo leo el discurso de ella, y es perfecto, y yo no puedo más que coincidir con su propio discurso, cuando ella dice hay momentos donde hay que dar gestos y señales a la sociedad, y no se trata de que el Senado en ese momento, o la Cámara en nuestro caso, está aplicando una condena respecto de las causas penales que se investigan, sino que lo que hay es una valoración político-institucional. Estas son palabras de Cristina Fernández, te puedo mandar la nota firmada por ella, y ella dice es inaceptable que se permita el ingreso de una persona con 50 procesos pendientes, y eso es lo que hace la Cámara, y ella dice necesitamos, no me acuerdo cómo decir, no más senadores cuestionados, necesitamos un nuevo Senado, son palabras de ella. Y yo creo que la Argentina está en un momento en donde nosotros tenemos que pensar seriamente cómo empezamos a sanear las instituciones, más allá de que por supuesto te aclaro, no creo que el resultado particular que nosotros debemos a la sociedad lo deba dar la Cámara, creo que lo debe dar la Justicia, pero es sí en el avance de las causas penales. Lo que debe el cuerpo es proteger su prestigio, su honorabilidad, no admitiendo que una persona investigada por delitos contra la Administración Pública forme parte. Además hay que entender que Debido era el jefe de los coimeros que están presos por tal condición, que son López y Jaime, más otros, de los coimeros. ¿Se cortó la comunicación? Margarita. Sí, acá estoy. Ahí estás, ahí estás. ¿Decías que Debido era el jefe? Era el jefe político, digamos en su área, que se hicieron toda clase de ilícitos. Es la valoración política a la que yo me refería, yo no hago una valoración de delitos, en este momento no le corresponde algo como eso. Sí, la multiplicidad de procesos pendientes, obviamente que a nosotros eso nos configura una posición que, insisto, es político-institucional. Margarita, gracias por atender. Adiós, Marcelo. Chau, chau. Margarita Stolbiser, candidata a senadora por el Frente Un País.